Carly Queen Tienes un nombre gracioso Tienes sentido si conoces la historia Ser sincero con uno, eso digo Comiencen Carly Queen Comiencen Un día perfecto para golpear cerebros Carly Queen Carly Queen Ya va fiesta Carly Queen Carly Queen Gana Comiencen Por eso los niños deben ir a la escuela Comiencen Carly Queen Carly Queen ¿Y qué te llamabas Frentesota? Comiencen Comiencen Que te llamabas Frentesota? Como sea ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 Todavía no lo creo. Yo, Harley, acabé con Brainiac. ¿Quién lo diría? Batsy me sorprendió al ofrecerme un lugar en la Liga de la Justicia. Dudo que es de acuerdo, pero ¿quién le diría que no a ese tipo? ¿Saben? Ser buena se siente bien. Pero de vez en cuando, a veces, tengo este irresistible deseo de salir y aplastar cabezas. Espero que eso de ser buena gane al final. Hasta estar segura, Lucy, mi hija, me seguirá conociendo como su locatía Harleen. Quizás algún día pueda darle la noticia. ¡No! 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 Gracias por ver el video.